A ver Juan, cuéntanos qué problemas tenéis aquí con el esparrao, a ver. El problema es que no tiene venta. La venta es el problema que hay aquí. Ellos sí, los fabricantes, luego lo compran hasta el 20 de mayo y te ponen 15 kilos, pues... lo destrozan. Antes estábamos hasta el día 10, 15 o el 20 de junio y más o menos, aunque sacaras poco, pero podías llegar... o sea, era campaña larga. Si te ponen campaña larga y te ponen inconveniente... O sea, que ganáis lo justo o qué? Sí, estirando. ¿Me dices que hace cuánto que estáis aquí en Murieta, desde? Nueve años. Nueve años ya. Con este hombre, vaya, y nos va bien. ¿Cuántos estáis aquí? Aquí, pues, ahora mismo para trabajar, 12. ¿12? ¿Más los peques? Más los teletubbies. ¿Y estáis hasta primeros de junio? Sí, el año pasado estuvimos hasta el día 10, 15... estos años atrás. Oye, que quiera comprar espárragos aquí en Murieta, que pregunte por los esparragueros de... Sí, al lado de la carretera. ¿A cuánto está el esparrago aquí? ¿A cuánto lo vendes? No sé cómo estará este año, pero que nosotros el segundo, el tercero, lo vendemos un euro, un euro y medio, según como esté. Sí, el día. Según lo que tengas, si viene por un kilo... Oye, pues muchísimas gracias y suerte. Eso es lo que hace falta.